Ayer publiqué esta resolución, me refería a Jesús, porque algunos pensaron que era Jesús mi hijo, no, Jesús Ramírez Cuevas y Jesse, pero sí es que se publicó la resolución en la página del gobierno, pero replicaron de que no se había publicado en mi página. Y lo que seguía era una multa y luego de una multa un arresto de 36 horas, y yo dije no, y a Jesse, entonces pues por eso, y además porque no queremos tener ningún problema, están muy sensibles, no los quiero ni testerear, están muy molestos, no les sale nada, en política una de las cosas que no se debe hacer, es el ridículo, hay que cuidar eso. Entonces ya están, imagínense, en el Senado llevan un lego de la casa de José Ramón. ¿Cuánta creatividad? Ternuritas. Una cuestión muy creativa, una casa rentada y todo, un escándalo. Y está yo viendo algunos que decían, nos debe una explicación, nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente y le rentó a un particular. Y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. O sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón. Ni conozco la empresa, ni nada, absolutamente. Pero cuando dicen, nos debe una explicación, me pongo a pensar y digo, pues es que les molesta. Cuando aquí digo, Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna. Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna.